Vamos a hacer una videollamada a un maestro, a un gran músico argentino que hizo parte de los caballeros del tango originales en la República Argentina y que es hijo del contrabajista original de los caballeros del tango que acompañaron a Raúl Garcés en tantas giras por el mundo y por supuesto aquí en Colombia que fueron tan queridos y tan reconocidos. Maestro Eduardo Luc, que también es conocido como Lalo, le damos la bienvenida a Ton y Son, nuestro programa musical de los sábados por la noche. Corríjame si su papá era el contrabajista o el bandoneonista que ahí estoy en el error. Cuénteme maestro. Hola, buenos días. ¿Cómo están? En realidad, usted fue parte de los caballeros del tango también. Mi padre tocaba el bandoneon y yo era el contrabajista. Ahí es donde yo me equivoqué. Perfecto. Entonces, su papá era el bandoneonista y usted el contrabajista. Perfecto. Qué gusto tenerlo con nosotros aquí en esta noche. También estamos con los caballeros del tango aquí en nuestro escenario de Ton y Son, que llevan el nombre de la agrupación que usted hizo parte y su papá también. Así que es un honor realmente para nosotros tenerlo aquí con nosotros. Marcelo Tomasi, quien también dirige todo este movimiento del tango también aquí en la ciudad de Medellín y con los caballeros del tango. Lo tenemos aquí en el escenario para que también podamos charlar un ratito con usted. Maestro, cuéntenos experiencias. ¿Cómo se sentía usted con su papá? ¿Pudieron tocar juntos en el escenario a la misma vez? ¿Cómo era toda esa experiencia que se vivió con los caballeros del tango? Bueno, a mí me convocó el maestro Raúl Garcés, que siempre fue el director de los caballeros del tango históricamente, para hacer un viaje a Colombia en el año 1981. Y en ese momento los caballeros del tango se conformó con Carlos Parodi al piano, Eduardo Lu Padre, que tocaba el bandoneón, yo en el contrabajo, y obviamente el maestro Raúl Garcés, que encabezábamos una gira muy grande, que además iba Jorge Valdés, Eduardo Adrián, cantante de Canaro, un Jorge Guillermo muy joven en aquellos años, que sé que todavía anda por ahí por Colombia, y una pareja de baile, Mónica y Luciano, y dos cantantes colombianos, Carlos Galán y una exquisita cantante que se llamaba Malena, o se hacía llamar Malena, y con esa embajada nosotros recorrimos durante cuatro meses toda Colombia, o gran parte de Colombia, reinaugurando el Teatro Eliezer Gaitán de Bogotá. Eso fue en noviembre del año 1981. Recuerdo que comenzamos tocando en la plaza, en esos años se acostumbraba que todas las embajadas artísticas que viajaban a Colombia tenían que hacer una actuación gratis para el pueblo de Colombia. Entonces acá al lugar que llegábamos hacíamos una actuación gratis para toda la gente en las plazas principales de las ciudades, ¿no? Y así anduvimos por Medellín, Cali, y ciudades como Manizales, Popayán, Cali. Han pasado muchos años, han pasado 40 años casi. 40 años, claro, pero justamente Colombia es un país totalmente tanguero, y Medellín, bueno, ni se diga, es una ciudad que respira tango, incluso a veces conocen más que los argentinos, podemos decir. Y, maestro, cuéntenos cómo era esa experiencia. Usted tuvo posibilidad de ser muy cercano a Raúl Garcés. Entonces, ¿cómo lo describe a Raúl Garcés? Bueno, Raúl Garcés, por sobre todas las cosas, era un excelente cantor y un excelente violinista que supo allá por la década del 50 andar por Colombia y tener una suerte de, dicen a veces que es encontrarse en el lugar exacto y en el momento exacto, y él pudo estrenar el tema de un autor colombiano, un tema que se llama Lejos de Ti. Claro, ahora lo vamos a tener aquí en el programa. Ah, bien, perfecto. Y yo sé que eso tuvo una gran pegada y ahí comenzó el gran éxito de Raúl Garcés, que era una persona de perfil bajo, muy humilde, como todos los talentosos, ¿no? Una persona que yo recuerdo con mucho afecto. Era una persona muy cálida, inclusive conocí a su hijo, a Beto Garcés, que fue en varias oportunidades director de la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires, también tuve la oportunidad de trabajar con el hijo aquí en Buenos Aires. En fin, tengo un recuerdo muy grato de Raúl Garcés. Compartimos casi cuatro meses juntos en Colombia y sabe que cuando uno está fuera del país, los afectos y los sentimientos funcionan de otra manera. Es necesario una camaradería mucho más cercana y, bueno, tengo el mejor de los recuerdos de Raúl Garcés. Qué maravilla. Maestro, ahora tenemos, como le dije, a Marcelo Tomasi, que seguramente quiere saludarlo. Sí, claro. ¿Cómo estás, Lalo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Pero muy bien, muy contento de tenerte hoy aquí. Vos sabés que para nosotros tu presencia es el aval, es el aval que realmente necesitamos para sentirnos bien, para sentirnos cómodos con esta nueva propuesta. Muchísimas gracias. Claro, muchísimas gracias. No, por favor. Para mí es muy grato que se hayan acordado, que se haya dado esta suerte de casualidad, ¿no? Porque todo esto nació de una charla con Gustavo Dubois. Que es nuestro pianista, que lo tenemos aquí, integrante de los Caballeros del Tango. Cuando él me comentaba que iban a... Maestro, acá lo tenemos, al Maestro Dubois también. Lalo, querido, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Un abrazo grande, viejo. Qué buena idea esta de reflotar los Caballeros del Tango, que hoy por hoy es algo mucho más grande de lo que nosotros llevábamos en aquellos años. Siempre fue un cuarteto los Caballeros del Tango, ¿no? No, piano, bandoneón, violín. Claro, lo que pasa es que ahora necesitábamos más músicos para poder hacer lo mismo que ustedes hacían cuatro. Ahora somos siete músicos, cuatro cantores, y ustedes eran cuatro y solucionaban todo. Nosotros ya no nos da. Qué lindo, qué bueno, es una gran alegría para mí, una gran alegría, y imagínate que después de 40 años me trae recuerdos infinitos de cosas vividas en ese hermoso país. Cuando nosotros llegamos, era el año, fines del año 81, y por ahí ya se escuchaba sonar muy fuerte el nombre de Pablo Escobar y la sensación de estar en ese país en esos momentos. Pablo Escobar, una persona, no soy yo el indicado para hablar, pero una persona amada por muchos y cuestionada por otros, ¿no? Pero para nosotros era una sensación muy extraña. Fuimos convocados por los hermanos Julián y Germán Gallegos, que eran los promotores de esta gira artística. Ellos eran oriundos de la ciudad de Pereira. Y bueno, fue una experiencia maravillosa para nosotros. Yo desconocía, honestamente, que Los Caballeros del Tango era algo tan importante en el país de Colombia. Lo descubrí cuando llegamos allá y el público concurría de una manera muy afectuosa a los espectáculos. Claro, maestro. Por eso le decía, Medellín, Colombia, toda entera es amante del tango. Y me encanta que a través de nuestro programa Tony Son podamos facilitar este encuentro entre artistas, entre músicos, y que podamos siempre exaltar la música en la cultura de un país, ¿no? Así que es un placer haberlo tenido con nosotros. Me encanta. Y que darles la alegría a cada uno de ustedes. Maestro, ¿se quiere despedir? Sí, bueno, dalo también un cariño a la Colo. La Colo es la mujer y es cantante también. Sí, Soraya Ruth. Integrante de la Asociación Gardeliana de Mar del Plata. Es la única mujer presidente de la Asociación Gardeliana, que es la más antigua hasta donde yo tengo entendido, en Argentina. Y está presidida por la esposa de él. Así que aparte tiene programas de radio, tienen revistas, tienen un montón de cosas. Y en calidad de homenaje, para ir cerrando ya contigo y con ellos, vamos a interpretar ahora, lejos de ti, que... Pero... Ay, se emociona. Estamos muy contentos de tenerte, Lalo, acá. Sabés que el compromiso está pendiente. Nosotros queremos que vos toques con los caballeros del tango. Entonces, está el compromiso para que vengas en el 2022, como lo hablamos, tal, lo hablamos y lo decimos aquí públicamente. Muy contento de tenerte, Lalo. Qué lindo. Espero que la vida nos permita, porque viste que uno propone y Dios dispone. Pero sí, claro que va a ser así y estoy comprometido con ustedes. Les mando un inmenso abrazo a todos los integrantes, que tengo los nombres de todos ellos aquí, porque me los pasó Gustavo. Y deseo, y descontando el éxito que sé que van a tener, les mando un abrazo muy, muy, muy grande. Y gracias por este momento que me han hecho pasar. Maestro, un saludo también para usted de parte de Tony Son y, por supuesto, de nuestro canal Telemedellín. Gracias por ese cariño, gracias por la música. Muchas, muchas felicidades y lo esperamos aquí en Medellín. Gracias. 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 Gracias.